Dos funcionarios del SINAC que laboran en el Parque Nacional Marino Ballena fueron diagnosticados como positivos de COVID-19. En primer lugar se confirmó un caso y ya este lunes se informó de un segundo. En torno a ello, el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria para 16 funcionarios, así como personal de limpieza y salvavidas, por lo que se suspendieron desde el viernes 1 de octubre todas las actividades en esta área protegida en el Cantón de Osa. Hasta tanto se realicen las labores de desinfección. El Parque Nacional Marino Ballena cerrará sus puertas hasta nuevo aviso. Le informamos a la comunidad que estos funcionarios y nuestros funcionarios siempre han estado respetando los protocolos por COVID-19. Por favor no se alarmen, estamos haciendo esto en aras de prevenir una posible contaminación mayor. Muchísimas gracias y entiendan nuestra posición. Laura Rivera Quintanilla, directora regional interina de Acosa, señaló que gracias a las gestiones de la Secretaría Ejecutiva del SINAC y de la Comisión Nacional de Emergencias ya se cuenta con la contratación de los servicios de una empresa que realizará la desinfección del Parque Nacional Marino Ballena. Sin embargo, debido a los bloqueos y manifestaciones, la empresa no ha logrado llegar al sitio. Además del problema de la desinfección, hay que señalar que por orden del Ministerio de Salud, 16 funcionarios se encuentran realizando cuarentena sanitaria y eso genera serias dificultades para mantener la operación normal del parque. También fueron enviadas a cuarentena sanitaria cuatro personas que brindan el servicio privado de limpieza de los baños del mismo y dos salvavidas que contrata el ICT, de ahí que en este momento, bajo esas circunstancias, no es seguro visitar el parque. Rivera manifestó que comprenden las complicaciones y dificultades que este cierre temporal y preventivo están causando a las familias que desean visitar el parque. Además de las empresas turísticas que se benefician con la presencia de visitantes, pero en tiempos de pandemia, la prioridad siempre debe ser velar por la seguridad y salud de los visitantes, los funcionarios y sus familias. Se estableció el cierre preventivo del parque hasta el miércoles 7 de octubre, pero en caso de que se levanten los bloqueos y puedan cumplir con lo solicitado por el Ministerio de Salud antes de esa fecha, por lo que estarán comunicándolo por los medios oficiales y las redes sociales del SINAC en el momento en que se dé la apertura.